Porque están haciendo una política súper rara. No es rara porque si lo analiza, sabe lo que está pasando. El tema que está pasando es que los bonos estaban soportando una serie de derivadas, los bonos de las pensiones, una serie de derivados para hacer más rentables los fondos de pensiones. Esto que llamamos los LDI, las Diability Driver Investing. Entonces, si los bonos… La gente ha cogido mucha desconfianza con esto y está empezando a soltar bonos británicos. Al irse de allí es cuando la libra se desploma. Entonces, dicen, ¿qué hacemos? Porque si yo quiero mantener la libra fuerte, tengo que subir los tipos de interés. Pero subir los tipos de interés significa quitar dinero de la economía y que el bono se me desplome más. Entonces, quieren hacer dos cosas a la vez. Por un lado, quieren comprar bonos, es decir, meter dinero en la economía, porque quieren mantener el precio del bono para que no se produzca una crisis financiera. A lo mejor local, pero que el Reino Unido y la City es muy importante en el mundo y sobre todo en el mundo financiero. Entonces, por un lado, están diciendo, compro bonos, meto dinero en la economía. Y por otro lado, dicen, tengo que quitar libras para que la libra no se me hunda. Entonces, aquí es donde está el conflicto. ¿Hasta dónde va a llegar eso? ¿Lo van a poder parar? Por eso, dice, está dando resultados, porque yo creo que para ellos es prioritario ahora mantener el bono británico, porque puede ser un desastre enorme con una cantidad de derivados que dependen de ese activo. ¿Ves entonces, te iba a preguntar justo por eso, de manera colateral, ves entonces que hay un movimiento complicado en Reino Unido, sobre todo de meterle más estímulo, más inflación, ahora mismo por los dos lados? Inflación que viene por la política fiscal del gobierno, inflación que viene por esa defensa de la libra. Es decir, son 100.000 millones de libras entre los dos, entre el IFTRA y el Banco de Inglaterra, metiéndole dinero y dinero y dinero al mercado. Es que están como, no sé, es una economía que se ha desequilibrado por completo. Es una economía que estaba fuera del euro, con lo cual sus pactos de estabilidad, en determinados momentos dijimos que bien, ¿no? Porque salen muy rápidamente haciendo políticas monetarias más expansivas que la que hizo el Banco Central Europeo, que tardó más que la que hizo en 2009. Por otro lado, las políticas fiscales han ido manteniéndolas más o menos, y eso que gobernaban los Tories, ¿no? Pero no han hecho políticas muy restrictivas, ¿no? Se van de Europa, el Brexit con todo lo que supone de aranceles, de pérdida de exportaciones, de pérdida de comercio y tal, quieren un mundo más con los anglosajones, con Estados Unidos y tal. Todo eso está muy bien, pero mientras tanto la economía se ha desajustado. Gobiernos que tampoco tienen una cantidad de conflictos políticos, cambios de presidentes de gobierno, un mundo muy inestable, ¿no? Y sobre todo una City que se tiene que recolocar, ¿no? Porque se mantiene, porque el peso es el que es, pero muchas compañías, muchos bancos han ido buscando nuevos sitios, ¿no? Entonces, todo esto es un poco también efecto del Brexit, ¿no? De una pérdida de confianza, ¿no? En una economía que aparentemente era fuerte, pero que en el ámbito europeo yo creo que era más fuerte de lo que va a ser ahora, ¿no? Y ese es el ajuste. Y ellos quieren mantener la secuencia de crecimiento, por un lado, bajando los impuestos, porque es un partido liberal para que las familias consuman. Si tienes una inflación tan alta no debes de hacer esto, porque con la inflación alta, ya lo hemos comentado antes, lo que tienes que hacer es parar la economía, frenarla. Y frenar la economía en la parte de política fiscal, si mantienes los impuestos altos, incluso lo subes, paras el consumo y la economía se te para. Pero entras en recesión, pero no quieres entrar en recesión. Y además se le ha desajustado el mercado financiero. Y, lógicamente, con los tipos de intereses tan altos de los Estados Unidos, que fluya el capital buscando el dólar es lo lógico. Porque tiene los tipos de intereses más altos y porque Estados Unidos es Estados Unidos. Y es una economía que es solvente a ojos de todo. Y si Estados Unidos no es solvente, entonces ya, como se dice, apaga y vámonos, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es el mundo en el que están. Yo creo que es un mundo cogido con alfileres, muy complicado. Por eso el tema este de los bonos y el tema financiero es un poco al que le debemos de prestar mucha atención, ¿no? Porque a lo mejor estamos en el inicio de un conflicto financiero complejo. Pues muchísimas gracias por esa visibilidad, no solo a nivel nacional, sino también Reino Unido, donde está la preocupación ahora mismo de ese inversor que ve que antes había un banco de Inglaterra muy potente y que empieza a verle debilidad, que empieza a verle flojear. José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Palo de la VIDE. Buen día y buenas clases. Gracias, muchas gracias. 9 y 34, vamos a marchar.